Hola, hola, buenos días amigas y amigos, ¿cómo están? Los saluda Suhey Pérez y les doy la bienvenida a los astros con Suhey. Este es un día muy especial, pues sí, ya me verán acá ustedes con la camiseta de la selección porque el día de hoy pues juega nuestra selección peruana para clasificarse a repechaje e ir al Mundial Qatar 2022, así que acá pues estoy yo muy contenta también con la camiseta y pues ahora vamos a ver en el desarrollo del programa que va a pasar con nuestra selección en este partido que hará por la tarde con Paraguay. ¿A qué hora es el partido hoy día? A las seis y media de la tarde me dicen por acá que es el partido, así que todos estaremos ahí súper atentos a lo que va a pasar el día de hoy. Pero aquí, aquí, hoy les diré de primera mano cómo va a ir ese partido. ¿Ganaremos? ¿O no ganaremos? Pero hoy lo miraremos acá. Hoy tenemos un programa muy interesante, amigas y amigos. En principio les quiero comentar que vamos a inaugurar la sesión de el diccionario de los sueños. Pues sí, todas las mañanas vamos a empezar con el diccionario de los sueños y vamos rápidamente para eso. Me estaban preguntando mucho, ¿qué cosa es soñar con el mar? Nosotros en la noche pues nos echamos, nos descansamos y siempre tenemos así sueños, a veces tenemos cositas raras que soñamos y no sabemos qué significa. Y definitivamente el universo nos está dando señales a través de nuestro sueño de manera inconsciente que debemos de saber interpretar porque a veces son muy importantes para nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué es lo que significa soñar con el mar? Me estaban hablando mucho acerca de ello. Yo les comento, pues, soñar con el mar. Si uno sueña que está en una agua tranquila, pues definitivamente es que las cosas van a estar bastante bien. El mar es uno de los elementos más fuertes de la naturaleza. Representa las emociones. Ya saben, las emociones. Y entonces, pues, al soñar con él, nos están dando a conocer temas que tengan que ver con nuestra situación emocional, también con nuestra situación económica. ¿Qué cosa pasa si siento, pues, que o veo que en el mar viene una ola, me está revolcando así y me está yendo mal? Pues en ese momento lo que el sueño me está indicando es de que estoy atravesando una situación financiera, una situación emocional turbulenta y de que no sé cómo manejarla. Hay angustia en mi vida. Eso es lo que me está determinando el mar. De pronto, si sueño a personas ahí que conozco, ¿no? O incluso a veces desconocidas en el mar. Eso me está indicando que debo de tener mucha atención con las traiciones. Sí, con las traiciones. Ya sea que soñamos a personas conocidas, que es muy probable que esas personas a lo mejor estén haciendo algo por atrás de nosotros, o con gente que de pronto no está siendo muy honesta contigo. Así que ya saben, siento, veo el mar que está sucio y me está revolcando. Me tocó. Pues entonces hay que hacerse un chequeo médico, un chequeo de salud. Bueno, rápidamente vamos a pasar ahora a ver el horóscopo, los cuatro primeros signos del Zodíaco. Y el día de hoy quise hacer algo diferente con respecto a los signos del Zodíaco. Ustedes saben que los jugadores y esos chicos que hoy día estamos ansiosos, que nos tienen que traer sí o sí el éxito, el triunfo aquí en nuestras canchas, a nuestro país. Ustedes saben de qué signos son. Pues yo rápidamente hice un chequeo ayer y estaba analizando, ¿no? Entonces, vamos primero con el signo de Aries. Y Yotun, Bayón y Gabriel Costa son de Aries. Y comparten tu signo, amigo o amiga Ariana. Vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que le viene a Aries el día de hoy. Aries, este es una, empiezas el día de hoy sintiéndote muy solo. Definitivamente estás bastante reflexivo. Considero de que debes de analizar muy bien tus sentimientos, tus emociones. Te va a costar explicar lo que sientes en este día, pero definitivamente creo que al final del día una reunión entre amigos va a alegrarte, va a alegrarte. En el tema de la economía considero de que hay que tomar decisiones importantes. Tauro, Tauro, pues definitivamente para ti este es un día de proyectos, Tauro, de proyectos de satisfacciones para ti. En el campo de la pareja, de lo sentimental, vas a recibir una llamada, un mensaje de texto muy positivo que te va a alegrar la mañana. ¿Y quiénes son de Tauro? Pues de Tauro tenemos a Edison Flores, a Álex Valera, a Ángelo Campo, a Corzo y a Alexander Callens. Me dice aquí. Ajá. Y vamos a ver rápidamente a Géminis. Bueno, pues acá la gente de Géminis el día de hoy considero de que se levanta muy bien, con muchísima energía, amigo Geminiano. Bueno, el día de hoy tú estás listo, preparado para que puedas lograr todo lo que deseas el día de hoy, Géminis, ¿no? Si por ahí se te quedó algún rezago de alguna situación, ya sea a nivel de una reunión, de una decisión que todavía no la habías tomado, hoy es el día, hoy es el momento, Géminis, para que tomes esa decisión, para que salgas adelante y inicies el proyecto, los estudios, o lo que tú consideres que estás buscando para ti. Cáncer. Zambrano es de cáncer, me dicen por acá. Ajá. Zambrano es de cáncer. Pues bien, cáncer, este es un día fabuloso para ti, sobre todo en el campo de lo económico. Si estabas esperando una llamada con respecto a un tema de documentos, de papeles, hoy te llaman, hoy te llaman para que pongas al día o para que esa situación te digan ya, ok, está arreglado, vamos en camino, hace mejor, si está por ahí tu mamita, definitivamente cáncer, hoy es un día en el que le debes de prestar especial interés a ese vínculo con tu mamita. Y si eres una chica de cáncer, pues este es un día especial para que te cuides, para que te mimes mucho y analices tus emociones. Entonces, la suerte está de tu parte, aprovecha la cáncer. Y muy bien, muy bien, me dicen por acá, me dicen por acá de que no da más tiempo y nos vamos al primer comercial, amigos. Pero no se despeguen que en el segundo bloque tenemos a Miguel Sebasco y vamos a hablar acerca del partido. Él nos va a comentar acerca de sus impresiones con el partido. Así que los espero. No se muevan. Airee Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Airee Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Airee Decoraciones, vive a la moda. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las... ¡Ya estamos tarde! ¡Vámonos, vámonos! O las caóticas. Para ese nuevo primer día en Tayloy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tayloy.com.pe también. Regresa al cole con Tayloy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, caramba! Pues ahí la cosa está mal, definitivamente ahí nos está indicando de que de pronto ese proyecto en el que estábamos avanzando no va a funcionar, como decíamos, se nos puede caer. Entonces, el sueño, recuerden, amigas y amigos, siempre nos está alertando, nos está alertando y aún podemos hacer algo para poder modificar la situación. Ya saben, pues bueno, recuerden que las líneas de WhatsApp están abiertas, así que escriban al 933422937. Ajá, me dicen de que ya van llegando acá sus mensajes. Ajá, a ver, vamos a leer acá los mensajes. Entonces, ya, me dice Carlos, soy del signo de Scorpio y estoy interesado en una mujer del signo de Leo. Yo quisiera saber si es que voy a llegar a tener una relación con ella. Vamos a ver, recuerden, amigas y amigos, de que deben de ponerme su nombre, su signo, el signo de la persona, si es en este caso en el que están interesados, y el lugar de donde me escriben. Vamos a ver acá si es que Carlos va a llegar, va a estar con esa persona que le interesa, ¿no? Vamos a ver qué cosa nos dice el tarot el día de hoy. Ajá, pues bien, yo veo acá de que uno de ustedes dos está pasando por una ruptura, probablemente es ella, me indica acá el tarot Carlos. Sí, definitivamente considero que es ella, que pasa por una ruptura de carácter sentimental, y veo acá de que sí, estaba interesada, sin duda alguna, en ti, te mira con buenos ojos, te ve como una opción de amor, definitivamente, Carlos. Pero es que yo veo acá de que tú como que estás un poco tímido, te gusta la chica, pero no estás yendo hacia la conquista. Sin embargo, me dice el tarot de que la oportunidad de que tú puedas conquistarla dejándote fluir está definitivamente ahí. Vamos a ver qué te dice acá un ángel del amor para ti, Carlos, en esta situación sentimental. Qué interesante, esta carta te dice que puedes amar sin miedo, querido Carlos. Entonces, te dice que este es el momento adecuado para que puedas abrir el corazón para dar tus sentimientos y también recibirlos de parte de esa otra persona para ti. Así que ya sabes, ábrete, date la oportunidad. Tienes que dejarte fluir porque te veo que has estado así, colgadito. Fluye, fluye, Carlos. Los ángeles te están invitando a hacerlo. Así que ya sabes. Y recuerden que pueden seguir mandando sus WhatsApps al 933-422-937. Y no sé si es que ya está, todavía no está Miguel Sebasco en línea. Ajá, todavía no está. Entonces, ahí están, están buscando, están conectándose. Ahí me dicen acá, ajá, que hay un problema con las redes. Pero ahorita ya vamos a tener acá a nuestro invitado porque vamos a hablar hoy día acerca del partido del fútbol. Eso que nos mueve el corazón, ¿no? Nos mueve el corazón así. Dios mío, yo estoy así. Que tiemblo, que tiemblo. Definitivamente digo, ¿qué va a pasar hoy día? Ya está, ya está. Me dicen acá en producción Miguel Sebasco con nosotros. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Un gusto, qué bueno verte el día por acá, el día de hoy por acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los que nos están viendo. Ya contento, nervioso, ansioso también como todos los peruanos por el partido, por este partido tan importante, ¿no? Donde nos jugamos ese quinto puesto para el retechaje. Uy, sí, Dios mío, estamos así todos temblando. Creo que todo el país, todo el país está igual que nosotros. Definitivamente, porque hoy nos jugamos. Pero con mucha confianza y mucha fe porque este equipo ya nos ha demostrado que está para grandes cosas. Efectivamente, este equipo nos ha demostrado que está para grandes cosas, Miguel. ¿Y qué opinión te tiene, Miguel, este tema del gol que nos anularon o que no nos reconocieron en el partido con Uruguay? Mira, en primera instancia, bueno, yo estaba viendo el partido y como todos, yo vi que la pelota entró. Y no me pareció que el árbitro por lo menos no acuda al VAR para poder ver si es que entró o no. Pero ya después viéndolo de una manera más fría, viendo el video del VAR y el audio, se ve que la pelota no entra al 100%. Por lo que se ve en el video del VAR y lo que se escucha en el audio, que la pelota no entra al 100%. Y también, analizando, el árbitro en este caso no tiene por qué acudir al VAR tampoco porque no es una jugada de interpretación. Cuando es una jugada de interpretación, sí el árbitro toma la decisión de ir o le avisan desde el VAR que tiene que ir a ver esa jugada para decidir según su interpretación. Pero en este caso era un tema, si la pelota entró o no entró. Y si desde el VAR te dicen que no entró con la tecnología, ya no es necesario acudir. Entonces ya viéndole de manera más fría, creo que la pelota no entra al 100% y que no fue gol. Pero en el momento sí, o sea, yo también quería que le doy a los pares, para el partido, que por lo menos vea el VAR y si no fue gol no importa, pero que por lo menos se fije, ¿no? Como todos. Claro, efectivamente, porque esa situación de que todos creíamos que era gol y estábamos indignadísimos, ¿no? Todo el país creo yo que creía que era gol, no puede ser, nos lavamos los pelos, qué sufrimiento, nos han robado el partido, ¿verdad? Pero bueno, tú nos dices que no hay importantes declaraciones porque tú eres un especialista definitivamente, ¿no? Que caramba, pero bueno, esperemos que el día de hoy, yo estoy segura que el día de hoy nuestros chicos van a hacer un importante partido. Entonces, como la situación está, como tú nos dices, no hubo gol, no hubo gol definitivamente. Y cuéntame. A mí me parece, según lo que vi en el video después, ¿no? El que mostraron del VAR y según los audios, ahora mucha gente dice que no, que puede ser manipulado. Pero ya es entrar en otras áreas, ¿no? Pensar que de repente por ahí nos han, ahí sí nos estarían robando el partido. Pero no sé, por lo que se ve en el video, no entra, ¿no? Al cien por cien. Claro, y la federación tampoco ha presentado ninguna queja al respecto, según tengo entendido. No estoy seguro, no estoy seguro si se han presentado alguna queja, pero si es que ellos han visto que sí, o sea, que se ha sido un robo, que están más cerca a los jugadores, al entrenador, a todo el tema del árbitro, la deben haber presentado, ¿no? Supongo. Me comentan por acá de que han presentado una queja para suspender al árbitro, Miguel. Sí, porque dicen de que no ha hecho bien su trabajo, la federación está indignada. Así que le vamos a preguntar al tarot rápidamente qué va a pasar, ¿no? Con esa, con esa queja que ha presentado la federación para suspender al árbitro. Bueno, yo veo acá de que van a lograr que lo suspendan. No veo, no veo. Veo acá de que definitivamente no van a lograr que lo suspendan. Sí le van a causar ciertas mortificaciones al árbitro. Va a ver ahí una serie de problemas que él va a tener por este tema, pero dice de que lo va a superar. O sea que no va a quedar en nada. Ay, caramba. Bueno, pero si tú nos dices que no fue gol, no fue gol. Y cuéntame, ¿cómo ves a la selección? ¿Quiénes crees tú que hoy día van a dar el gol? Muy bien, muy bien. Yo la selección ya, Perú ya demostró que le puede hacer partido igual a cualquier selección y en cualquier país, en cualquier localía. Y para mí, por ejemplo, contra Uruguay, que era un partido complicadísimo, donde los dos estaban jugando la clasificación. Hicimos un buen partido, pero no nos acompañó el resultado. Esta vez estamos jugando de locales contra Paraguay, que es un equipo que en la tabla no está bien, pero este último partido jugó bien. Le ganó 3-0 a Ecuador en casa, jugando bien. Viene con bajas también, al igual que nosotros que tenemos la baja de Carrillo, que es un jugador importantísimo. Pero yo veo a la selección que está con toda la confianza, estamos de local, con el apoyo de toda la gente. Así que ese resultado para mí va a ser positivo. Si me preguntas a ver cómo lo veo, yo creo que 2-0 con gol de Cuevas y de La Padula. El score 2-0 según Miguel, caramba, me parece excelente, hay que ser positivos. A mí me preocupa porque verdaderamente hace poquito les hicieron tres goles, ¿no? Yo digo, ay, todos estamos así temblando. Pero le vamos a preguntar al tarot cómo le va a ir hoy día la selección. Pero antes de ello, Miguel, quiero por favor que nos comentes qué estás haciendo ahora, que nos des tus redes sociales para que las personas se puedan conectar contigo. Yo he visto ahí, he entrado, he estado mirando ahí, que estás dando temas de deporte, de salud, de nutrición, súper interesantes. Sí, bueno, yo ya me retiré del fútbol hace cinco años, por ciertas lesiones que ya no me dejaron seguir a un nivel competitivo como es el fútbol profesional. Desde ahí empecé a dedicarme, sí, a las asesorías, siempre ligado al deporte, a la nutrición. Ahora estoy en una rama distinta que tiene que ver con las inversiones. Pero como te digo, ¿no? Siempre el que es deportista tiene que ser deportista toda la vida y yo me mantengo por esa línea también. Me pueden seguir en las redes sociales como msebasco86. Ahí constantemente estoy colgando un poco de contenido, historias también, ¿no? Sí, yo he visto ahí que das unos consejos maravillosos con respecto a la alimentación sana. Es muy importante, ¿verdad? Alimentarse sanamente, en cuerpo sano, mente sana, amigas y amigos, ¿no? Y yo digo, caramba, Miguel, lo veo que él se cuida bastante y todo lo demás. Fabuloso, fabuloso. Así que ya saben, sigan a nuestro amigo Miguel. Y me dices que estás en inversiones, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me dedico al network marketing y ahora en una rama que tiene que ver con inversiones, con todo este mundo digital, este mundo... De repente han escuchado el mundo cripto. Sí, sí, ahora estoy en esto. Me gusta también. Siempre es importante que lo que hagas te apasione, ¿no? Y a mí, yo estoy contento con lo que hago. Qué bueno, me alegro muchísimo. Sí, es el mundo de la criptomoneda, de la tecnología, está al 100%. Y, por ejemplo, según la posición astrológica, tú que estás en ello, te comento de que definitivamente ya las criptomonedas van a acaparar el mundo, Miguel. Van a acaparar el mundo según las posiciones astrológicas. Yo lo hablaba hace ya más o menos seis meses en un en vivo que tuve en mis redes sociales con respecto a cómo se va a dar el cambio en la economía mundial. Ya hay países que están utilizando criptomonedas en su economía. Así que ya saben, y según lo que yo he visto, con los eclipses que se están dando en el nodo norte de Scorpio y Tauro para el 2023, entre 2023 y 2024, definitivamente la moneda, como la conocemos, el papel, va a desaparecer porque todo se va a digitalizar. Ya, actualmente, yo creo que el 80% del dinero es digital, ya cada vez hay menos billetes, sí, y como tú dices, todo empezó con el Salvador, que ya es moneda oficial allá, por ejemplo, el Bitcoin. Y así, así está creciendo, ya es el presente y bueno, y en el futuro más todavía, ¿no? Va a ser arrasador, la tecnología está ahí, estamos ya en la era de lo que es la parte de acuario y definitivamente por ahí van a haber cambios, vamos a desconocer, ya no vamos a conocer cómo es el mundo, Dios mío, ya no había moneda, ya no hay moneda, todo es digital. Pero vamos ahora a ver lo que nos importa a todos, el partido, amigas y amigos, el partido con Paraguay. ¿Qué nos dice el tarot? ¿Vamos a ganar el día de hoy? Ya me da miedo, me da miedo sacar hoy día las cartas, Miguel. Con fe, con fe, con fe. Con fe, vamos con fe. A ver, hoy día le ganamos a Paraguay acá en nuestra cancha, sí o no. ¿Qué nos, qué nos tienen que decir las cartas? Perú le gana hoy día a Paraguay. Caramba, caramba. Ya. No nos sirve un empate, ¿verdad? Depende. O sea, si Perú depende solamente de Perú. Si es que ganamos, ya tenemos el quinto puesto asegurado. Si empatamos, tenemos que esperar que Colombia no le gane a Venezuela en Venezuela, que no es fácil, y que Chile no le gane a Uruguay en Chile, que tampoco es fácil, pero están de locales. Entonces, mientras vamos viendo nuestro partido, también hay que estar un poco pendiente de nuestros partidos, aunque dependemos únicamente de nosotros. Ganando, nos olvidamos de Colombia, nos olvidamos de Chile. Entiendo, porque las cartas me indican de que los chicos están un poco como que medios bajoneados, medios tristes, ¿no? Por toda esta situación también están cansados. Sin embargo, yo veo que van a buscar ir con toda, pero con toda la energía para este partido hacia las seis de la tarde. Van en busca de la clasificación. Y lo que me indica acá es de que yo veo de que sí, sí vamos a ganar. De pronto, en un partido lleno de emoción, de nervios, también por parte de los chicos que están ahí en la selección. Ellos son los que tienen la mayor presión. Pero considero que sí vamos a ganar, aunque les digo desde ya una cosa. Paraguay nos va a dar duramente guerra. Paraguay es un equipo durísimo y Paraguay no tiene nada que perder, ya no se está jugando nada. Entonces se van a jugar más sueltos. Pero no, yo estoy con mucha confianza en el equipo. Vamos con fe, chicas y chicos. Hoy día todos somos Perú. Yo veo que ahí en Paraguay tienen que tener mucho cuidado con un jugador que es como la estrella ahí del equipo, ¿no? Y de que este es un alto riesgo para nosotros. Sí, en Paraguay sí tiene buenos jugadores. Como te dije, por ahí el mejor jugador de ellos que se llama Almirón está suspendido. Entonces también por ahí nos favorece un poco. Así como nosotros hemos perdido a Carrillo, ellos han perdido a Almirón, que es la estrellita ahí en Paraguay. Sí, pues, pero de todas maneras, al parecer, por lo que yo veo acá, son un equipo que está como que muy unido y buscan hacer muy buen trabajo. Y acá los chicos, chicos, por favor, si nos están escuchando arriba, los ánimos. Hoy todo el Perú los respalda. Los queremos con su mejor energía, en su mejor posición para hacer goles. Entonces, el universo les dice de que la oportunidad está ahí. Pueden ganar, sí. Yo veo de que sí. Y hay grandes posibilidades, grandes posibilidades. Vamos a pasar definitivamente al repechaje. De eso estoy segura. Así que, bueno, Miguel, vuélvelos a decir tus redes sociales. Bueno, yo estoy en Instagram como mcebasco, con c, con b, chica, 86. Ahí me pueden buscar en Instagram. Como les digo, ahí estoy constantemente subiendo historias de mi día a día, de lo que hago. Algunos posts también. Sigan a nuestro amigo Miguel, que tiene interesantes posts que él coloca día a día. Miguel, te agradezco mucho el día de hoy por haber estado con nosotros. Y bueno, más tarde, pues, veremos qué pasa con la selección. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y cuando quieran, yo estoy dispuesto a poder conectarme también y estar nuevamente. Así que, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Miguel. Hasta luego. Bye. Pues bien, amigas y amigos, recuerden de que se pueden conectarse al WhatsApp y enviarme sus mensajes en vivo al 933-422-937. Escriban qué es lo que desean saber, amigas y amigos, para responderle en vivo. A ver, vamos a ver. Y aquí me dice, buenos días, de Tarapoto. Él es de Géminis, no me dice su nombre. Quiere saber por Magali si va a perdonarlo y volver con él. Ella es de Leo. Vamos a ver si Magali va a volver con nuestro amigo de Tarapoto. Saludos a la linda ciudad de Tarapoto. Vamos a ver acá. Magali va a regresar. Por favor, recuerden que tienen que dar su nombre, el nombre de su pareja, la fecha de nacimiento, su y de su pareja o el signo zodiacal y de dónde nos están escribiendo. A ver, no llamen, por favor, no llamen. Es para que manden mensaje de WhatsApp, amigas y amigos. A ver, con respecto a ti, amigo de Tarapoto. Ajá, si es que Magali del signo de Leo va a regresar contigo, ¿no? Lo que yo veo acá es que ella está como que bastante mortificada. Me dice el tarot de que siente de alguna manera que tú la has engañado. La has engañado, le has mentido, le has dicho cosas que no son ciertas. Ok, veo acá de que tú has estado buscando recuperar la relación, pero ella está en una posición dura. En una posición definitivamente dura. Ajá. Ahora, ahorita no la veo queriendo volver, te soy muy honesta, no la veo queriendo volver. Considero de que debes de optar por manejar la situación con mucha calma y buscar recuperar el vínculo de la amistad. Recuperar el vínculo de que ella vuelva a creer en ti, de la fe en ti. Ok, para que a través de esa situación ella busque o diga, sí, vale la pena que yo le vuelva a dar una... Eh, oportunidad. Ok. Entonces, vamos a preguntarle también acá a los angelitos del amor. ¿Qué te aconsejan? Ok. ¿Qué te están aconsejando? Ajá. Bueno, dice de que definitivamente Magali, si estás escuchando, ah, te digo de que acá dicen para este chico de Tarapoto que los sentimientos de él son honestos. Ajá. Y que merece que le des una oportunidad. Entonces, yo te comento de que date tiempo al tiempo, dale tiempo al tiempo y busca a través de la amistad, del cariño, de la sinceridad, reactivar el vínculo. Amigas y amigos, envíen sus mensajes a WhatsApp de amor, dinero, salud, de lo que ustedes deseen consultar el día de hoy para responderles. Vamos a ver aquí los mensajes por WhatsApp que están enviándome. Ajá, Pedro me dice que quiere saber sobre el amor. Me dice, Suhey, quiero saber sobre el amor, pero no me da su signo. Por favor, repito, escríbanme su nombre, el lugar donde ustedes se están comunicando y su signo zodiacal. Vamos a preguntar de todas maneras acá, Pedro, qué es lo que le viene en el amor. Bueno, Pedro, yo veo acá de que tú eres un romántico, definitivamente. Hay alguien por ahí que te gusta, en el que estás interesado y tú te quieres como que lanzar a esa situación sentimental. Pero eres tímido, Pedro, eres tímido. Y también dices, caramba, es que, y si me dice que no, habla, Pedro. Habla, si esa persona te gusta, te sientes atraído, pues conquístala. Yo veo acá de que esa fina fibra tuya romántica puede ayudarte a que puedas llegar al corazón de esa persona, Pedro. Y bueno, me dicen por acá que tenemos que continuar con el horóscopo. Vamos a continuar con el horóscopo, pero sigan mandando sus whatsapps al 933-422-937. Nos quedamos en, y vamos hacia Leo, me parece. Leo, ¿cómo te va a ir en esta semana? Bueno, Leo, el día de hoy te levantas como que caramba, ¿no? Bien, con mucha energía, hacia el mediodía. Ahora visualizo acá de que vas a estar como que un poquito cansado, medio agotado. Considero de que ya llevas días de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, Leo. Y bueno, como que caramba, ¿no? Necesitas también descansar un poco, Leo, ¿ok? Sin embargo, visualizo acá de que si necesitas descansar un poco, definitivamente, Leo. Leo, definitivamente, porque si no vas a, Dios mío, te vas a, no sé, vas a tener que tomarte unos días más largos de descanso. ¿Y quiénes son nuestros amigos? Me dicen por acá de producción, Suhey, mírala. ¿Quiénes son los de Leo? Por Dios, ahora que va a ser el partido que tú dices que están bastante agotados. Renato Tapia es de Leo. Amigas y amigos, Renato, si nos estás escuchando, por favor, el día de hoy, tómate un poquito de descanso. Y de ahí, para la hora del partido, tienes que estar fula. Mira que el país está pendiente. Ya saben. Vamos ahora con la gente de Libra. Libra, ¿cómo les va a ir el día de hoy a la gente de Libra? ¿Y quiénes son de Libra? ¿Cuáles de nuestros jugadores son de Libra? Pues Wilder Cartagena, Santiago Peña y Christopher González. ¿Qué le viene hoy día a los Libra, amigas y amigos? También están cansados los Libra. Por Dios, yo lo que veo acá es que definitivamente los Libra dicen, caramba, he estado de acá para allá. Como que se levantan con energía, vamos, vamos. Pero eso de que, ay, estoy tan cansado, me duele el cuerpo, me duele la columna, creo que por acá. Libra, es bueno de que te vayas a hacer una pequeña observación médica. Pero ¿sabes qué? Lo que yo veo acá es que más que en sí que estés enfermito, lo que veo es que hay mucho agotamiento. Has estado con mucho movimiento para acá, para allá, para allá, para acá, Libra. Y bueno, pues el cuerpo ya, ¿no? Si te tomas unos días de descanso, definitivamente la cosa va a estar súper bien para ti a nivel de salud. Este no es un buen día, Libra, para que tomes decisiones, tampoco para que te precipites a tomar decisiones que tengan que ver, ya sea en el campo del trabajo, de nuevos negocios, de la economía. Definitivamente no Libra. Veo de que algunos Libra van a querer mudarse de casa, ¿ok? Van a querer mudarse de casa. Yo te sugiero, Libra, que si te quieres mudar de casa, esperes al día primero de abril, en que tendremos la luna nueva. Y hay una energía muchísimo más favorable para tu mudanza. ¿Ok? Ahora vamos con Scorpio. A ver, ¿quiénes son de Scorpio? Me dicen por acá los chicos. Dios mío, ellos que son súper futboleros. Cristian Ramos, Gilmar Lora y Marcos López son de Scorpio. ¿Y cuáles son las energías para Scorpio? Scorpio, el día de hoy empiezas con una fuerte determinación. Lo que no te gusta, vas a ser claro, directo. Así como eres tú y vas a decir, sabes que esto no me gusta. Y hasta inclusive un poquito sin filtro, ¿ah? Porque Scorpio cuando se molesta, como que no tiene mucho filtro. Los Scorpiones son así y a veces pueden herir susceptibilidades. En ese aspecto se parecen un poquito a los Sagitario. Aunque yo considero que los Scorpios son algo más radicales. A veces se les siente con mayor fuerza. Entonces, lo que yo veo acá es que Scorpio el día de hoy va a estar impulsivo, ¿no? Defendiendo su punto de vista. Hay que tener cuidado con esa energía de fuego en el agua que va a estar Scorpio el día de hoy. Definitivamente, ¿ok? Cuidado también con las discusiones, con algunos roces, con la gente del trabajo, Scorpio. Trata de manejarte con mayor prudencia. Cuidado con las caídas. Ahora, pues bien, ahora vamos a ver. Nos vamos, me dicen acá, nos vamos en producción. Me comentan de que ya nos vamos a la pausa. Pero regresamos con, ¿con qué regresamos, amigas? Regresamos ahora con Noticiero Astrológico. Y vamos a hablar de la política de nuestro país. Sigan enviando sus mensajes al WhatsApp, por acá abajo está el WhatsApp, 933-422-937. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres, las serias, las... ¡Ya estamos tarde! ¡Vámonos, vámonos! O las caóticas. Para ese nuevo primer día en Tailoy, encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. ¡Vámonos! Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que ya saben, vamos a seguir contestando sus mensajes de WhatsApp, que acá me han enviado bastantes mensajes de WhatsApp. Ajá, buenos días. Quisiera saber si reanudaremos nuestra relación. Ajá, somos Aries. ¿Y de dónde me escribes? Me dices, dos, una chica y un chico de Aries me preguntan si es que ellos van a, ajá, Julia es ella. Quieren saber si es que van a renovar, si van a reanudar su relación. Gracias por ver el video. Hola, para ustedes. Vamos a ver qué cosa nos dice si es que van a reanudar su relación. Ambos son del signo de Aries, Julia de Aries y la pareja que no sé el nombre también es de Aries. ¿Reanudarán la relación? Veamos acá. Bueno, el tarot indica de que hay un interés también de parte de él, Julia, por querer retomar la relación. Sin embargo, lo veo un poco confundido a nivel emocional, ¿no? Veo yo acá de que ustedes han tenido algunos conflictos por temas que tienen que ver con ciertas mentiras, con traiciones, también por temas que tienen que ver con temas de economía. Veo yo acá. Él te va a buscar, considero yo acá, te va a buscar para volver a retomar esa relación nuevamente. Tú me estabas preguntando acá algo específicamente. Amigos consentidos. Tu relación era de amigos consentidos. Yo considero que sí, que definitivamente él sí te va a buscar para retomar esta relación de amigos consentidos. Va a demorar un poquito, sí, definitivamente, pero sí que te busca para retomar esa relación. Por acá me estaban escribiendo también. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá, por favor, los mensajes. Me están escribiendo también por Instagram. Si me dan los mensajes. Por favor, que los mensajes sean al WhatsApp directo para poder… Y Yogi me escribe desde Nueva York, caramba. Saludos a todos mis seguidores, a toda la gente maravillosa allá de Nueva York que siempre me están llamando para sus consultas de carta astral, de lectura de tarot. Recuerden que si desean consultar conmigo personalmente para una cita de lectura de tarot o de carta astral o revolución solar, numerología y demás, pueden llamarme al 9 9 2 8 4 8 2 4 7. Repito, 9 9 2 8 4 8 2 4 7. Ahí yo, ¿cómo se llama? Pues voy a estar feliz de poder contestarles y de consultarlos, ¿no? Así que ya saben, no olviden separar por ahí sus citas para lo que quieren saber más. ¿Qué es lo que les va a venir? ¿No? ¿Qué me va a venir a mí? Aquí en el amor, en el trabajo, ¿no? Yo siempre, siempre digo, ustedes saben de que las energías están ahí, pero los astros proponen y tú, tú dispones. ¿Y cómo dispones? Pues teniendo el conocimiento previo de qué es lo que me va a venir. Si yo sé por dónde debo de caminar, ¿no? Pues y para eso te ayuda la energía, te ayudan los astros, pues voy a poder tomar mejores decisiones. La mala suerte no existe. Existen las malas decisiones. Y pues si hay una herramienta como lo que es la astrología, el tarot, que nos ayuda a ver en la oscuridad para poder tomar acertadas decisiones, pues es bueno usarla a nuestro favor para poder, ¿no? Digamos, avanzar en el camino. Así que ya saben, amigas y amigos. Ajá, pues vamos ahora con noticiero astrológico. Vamos ahora con noticiero astrológico. Esta es una sesión muy interesante también acá. A ver, vamos a ver. Porque aquí justo me estaba diciendo mi productora, su rey, noticiero astrológico. A ver, como todo el país, seguramente, ¿no? Todo el país que ha estado súper conectado el día de ayer, mirando por la televisión esta nueva moción de censura, la vacancia que han estado contra el señor Pedro Castillo el día de ayer, ha estado esperando. Se va, no se va. Finalmente, en el Congreso no se alcanzó los votos, los ochenta y cinco votos, me parece que eran para, pues, que la moción de vacancia procediera. Y, bueno, pues, nuevamente, ahí otra vez está el señor Castillo hacia adelante en su mandato. Entonces, me estaban preguntando, su rey, y ya esta situación quedó acá, ya se va a quedar Castillo, va a terminar, a culminar sus cinco años en el mandato presidencial. ¿Qué piensas? ¿Qué dice el tarot? ¿Qué dicen los astros al respecto? Yo, hacia el mes de enero, para los que me siguen en mis redes sociales, ya saben, yo estoy en Facebook, YouTube e Instagram, como arroba sujeitarog, y por ahí van a ver las entrevistas del mes de enero, donde yo les había indicado de que en marzo, precisamente, íbamos a ver la posibilidad de que el señor Castillo se vaya, ¿no? Pero que, en realidad, si no se iba en marzo, yo consideraba de que de ese año, pues, la cosa no iba a pasar, ¿no? Porque, pues, yo veía que la cosa se ponía fea, y es lo que hemos estado viendo, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que nos dice el tarot el día de hoy. Tenemos posiciones astrológicas también bastante complicadas, por eso, ese que hemos visto ayer, pues, que se armó toda esta trifulca ya en el Congreso, ¿no? Marte está ahí, con Venus en Acuario, ¿no? Y ahí está Saturno, Plutón, haciendo de las suyas en Capricornio, pero este primero de abril, vamos hacia una luna nueva en la constelación de Aries, y ahí tenemos al Sol y a Quirón. ¿Y qué significa eso? Me dice la gente, caramba, ¿qué significa? No entiendo. Pues, eso significa que los ánimos de la gente va a estar caldeados, definitivamente. Ayer estaba viendo que habían dictado sentencia de prisión preventiva para los sobrinos del presidente y también para Bruno Pacheco, y, olalá, ya no están desaparecidos, desaparecidos. ¿Qué va a pasar? La gente va a estar con los ánimos muy caldeados, porque también considero que buena parte del país, por lo que he estado analizando astrológicamente, está muy insatisfecho con la gente del Congreso. Entonces, que él lo dice, que se vayan todos. El Congreso no se quiere ir, tampoco, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué cosa pasa con esta moción de vacancia? ¿Se va a quedar Castillo los cinco años? ¿Qué nos dice el tarot? ¿Qué es lo que nos dice? Ajá, si es que se va a quedar este señor los cinco años. Entonces, veo yo acá, veo yo acá, queridas amigos y amigas, de que definitivamente hay muchos trapitos sucios que están por debajo, hay muchos tratos. Veo acá tratos y negociaciones, definitivamente, en donde se está haciendo fuerza para que el presidente del país, el señor Castillo, continúe en la presidencia de nuestro país. A él lo veo, que aparenta cierta tranquilidad, pero por dentro lo veo que está como que cada vez siente que se le cierra más el círculo, se siente como que, diría yo, incluso hasta medio arrepentido, ok, apenado y temeroso, temeroso. No sabe por dónde ir, pero definitivamente él dice, bueno, pero yo tengo fe en que las cosas van a funcionar y todo lo demás. Todavía lo veo ahí, lo veo ahí en el puesto, ok. Sin embargo, considero de que a lo largo de este año, a lo largo de este año, vamos a ver otra vez otra, otra moción de vacancia. Y bueno, esta fue la segunda que el señor Castillo superó. Sin embargo, considero de que si se diese una tercera moción de vacancia, no correría con igual suerte. No, no veo que correría con igual suerte. Definitivamente no. Así que, ya saben, yo considero por el tarot y por las posiciones astrológicas de que vamos a seguir teniendo noticias acerca de esta situación política que nos preocupa tanto. Y bueno, chicas y chicos, ánimos a la selección el día de hoy, sí o sí, ya sé que todos estos temas políticos nos tienen así como que caramba preocupados, pero hoy día juega nuestro país. Hoy es un día especial y hay que estar con los ánimos arriba, con los ánimos arriba, porque ¿cómo nos va a ir también económicamente? ¿Qué nos dice el tarot? ¿Cómo le va a ir económicamente a nuestro país? Esto es algo que también preocupa al ciudadano de pie muchísimo. ¿Cómo estamos? Bueno, mañana vamos a hacer un recorrido astrológico de cómo está la carta astral de nuestro país a nivel de lo que es la parte económica, política y demás. Pero ahora vamos a ver rápidamente cómo nos va a ir económicamente acá el país. Pues bueno, la situación dice que actualmente no está bien y eso ya lo sabemos. Están las cosas así. Estamos bien fastidiados. Hay muchísima incertidumbre, sin embargo, considero de que va a ir activándose, reactivándose la economía poco a poco en nuestro país. Los precios van a seguir subiendo, me dicen suje y van a seguir subiendo. Todo va a seguir subiendo. Sube la gasolina, sube el gas, sube todo. Estamos desesperados. No suben los sueldos, sube todo. Me dice de que bueno, sí, todavía vamos a seguir teniendo, según lo que dice acá el tarot, la subida de precios. Vamos a seguir teniendo la subida de precios. Esto es un tema bastante delicado, definitivamente, que también tiene que ver con la actual guerra que tenemos en Ucrania. Y bueno, eso también lo anunciaron las posiciones astrológicas, amigas y amigos. Pero este 12 de abril tenemos una conjunción de Júpiter y Neptuno en la constelación de Pisces. ¿Y qué cosa es lo que va a pasar cuando eso ocurra? Pues bueno, yo considero de que la gente por esas posiciones astrológicas, la gente del gobierno de digamos la más radical, va a considerar que de pronto ya estamos adentro, Castillo sigue, van a querer hacer de las suyas, van a querer hacer de las suyas. Así que por ahí vamos a tener los ánimos a nivel político aún muy caldeados. Y hay que estar muy atentos para cuando empiece a partir del primer día de abril, porque se nos vienen días algo difíciles por ese lado. Las posiciones astrológicas, así lo anuncian. Y rápidamente, ¿qué va a pasar con los sobrinos del presidente? ¿Qué dice el tarot? ¿Los van a encontrar? ¿Van a realmente ir, los van a meter a prisión preventiva, como se ha dado una orden que vi? Me dicen acá, vamos a ver, van a encontrar a los Bruno Pacheco, perdido también, nadie sabe dónde está. Vamos a ver acá, ¿qué dice el tarot? ¿Van a encontrar a los sobrinos del presidente? ¿Dónde están estas personas? Bueno, yo veo de que definitivamente hay mucho poder y hay... Es que esta gente en realidad se ha escondido porque hay muchas cosas ahí ocultas, ¿no? Muchas cosas ocultas. Y yo veo acá de que si realmente a ellos los agarran, ¿ya? Que yo diría de que no están tan lejos de su casa. Hay gente que dice, de pronto a lo mejor han salido del país. No lo creo. No lo creo para nada, ¿ya? Uno de ellos debe estar cerca de alguna playa, por lo que veo acá. Yo considero de que vamos a tener noticias acerca de estos chicos muy pronto. Y pueden estar seguros de que si los logran agarrar, ¿no? Tal y como se ve acá, definitivamente vamos a tener noticias muy jugosas por ese lado. Porque los veo emocionalmente que, caramba, ¿no? Que sí, vamos a tener noticias. Vamos a tener definitivamente noticias por ahí, amigas y amigos. Pero por el momento, todavía, durante una semana, creo que van a estar escondidos. Vamos con el horóscopo. Me dicen que ya no queda tiempo. Se va volando el tiempo, por Dios. Y vamos con los últimos cuatro signos del horóscopo, amigas y amigos. A ver, nos quedamos. A ver, por acá me dicen, nos hemos quedado en escorpio. Vamos con Sagitario. Sagitario, ¿qué viene para ti el día de hoy, Sagitario? Pues, este es un día bastante importante para ti, Sagitario. Considero de que en la rama donde tú te desenvuelves, si tienes algún tipo de, digamos, posición de liderazgo, definitivamente para ti va a ser positivo. Ten mucho cuidado, Sagitario, definitivamente con lo que estás queriendo para tu vida amorosa, para tu vida sentimental. Muy probablemente una relación con una persona, una pareja, alguien de tu interés, se rompe. Me dice, se rompe porque hay muchísima desconfianza. Capricornio. Capricornio, ¿qué pasa para ti el día de hoy, Capricornio? Uy, hoy día estás lleno de vitalidad, de energía. Vas a estar observando también tus proyectos y veo de que estás buscando conversar con una persona, Capricornio, que para ti es un referente muy importante, que puede darte de pronto una oportunidad buena, algo que has estado buscando. No tengas miedo, Capricornio. Lánzate. Habla con esa persona porque ese es el momento para que tú puedas lograr, no sé, una mejora económica, salarial, un mejor puesto, llegar a esa posición en la que has estado acariciando, pensando por tanto tiempo, Capricornio. Recuerden que si ustedes desean saber más acerca de su futuro a través del tarot o de la carta astral, pueden comunicarse conmigo al 992848247. Repito, 992848247. Y pueden indicar de que están llamando de parte del programa Los Astros con Sugey y le daremos ahí una promoción especial. Acuario. Vamos a ver ahora sí, Acuario. ¿Qué viene para ti, Acuario? Definitivamente el día de hoy es importante, Acuario. Por favor, no apuestes. No apuestes el día de hoy. No lo hagas, ¿ok? Ya sea que sea que te guste apostar, ir al casino, qué sé yo. No apuestes, Acuario. Definitivamente hoy no es el día, querido amigo, amiga de Acuario. Por ahí se te va a acercar alguien más joven que tú, al que le gustas, Acuario. Y se va a querer lanzar a ti. Tú vas a decir, uy, ¿y qué le pasó? Pero de todas maneras tú vas a sentir de pronto que, caramba, tu ego se siente acariciado, Acuario. Piscis, ¿qué viene para ti, Piscis, en el día de hoy? Estás en un importante día de cambios para ti, Piscis. Si tenías que ver algún tema que tenga que ver con tierras, algún tema que tenga que ver con economía para ti, pues este es un día muy importante, Piscis. Hay conversaciones buenas que puedes lograr por ese lado. Vas a estar aparte de todo brillando. Lo que tú desees, el día de hoy lo puedes concretar, amigo de Piscis. Recuerden que pueden mandar sus mensajes al WhatsApp para sus consultas por acá al 933-422-937. Vamos a responder algunos mensajitos que me han mandado Dios acá. Me dice, a ver cómo se llama, no sé, quiere saber, alguien de Capricornio. Recuerden que tienen que mandar, chicas y chicos, su nombre, su signo y de dónde me están escribiendo. Sobre Capricornio me dice que quiere saber en el amor. Ajá, quiere saber en el amor. ¿Cómo le va a ir en el amor a Capricornio? Vamos a ver acá. ¿Cómo le va a ir en el amor a Capricornio? Ajá. Pues definitivamente considero de que te va a ir muy bien. La carta del sol te acompaña. Entonces, esta carta me indica de que a nivel sentimental, vas a vivir una etapa muy positiva. Si estás con pareja, definitivamente vas a pasarla muy bien al lado de la pareja, Capricornio. Y pues si no estás y si estás solo, pues yo lo que veo acá es de que vas a estar despidiendo, no, esta suerte de energía positiva llamando la atención, ok, a las personas de tu entorno. Sí, definitivamente Capricornio me dice aquí el tarot de que muy probablemente tú estés pensando ya en la posibilidad de ya establecer un vínculo más sólido. Ajá. Y bueno, pues sí, los astros te dicen de que sí, que estás bien encaminado para ello. Pues bien, amigas y amigos, ya estamos casi llegando al final y yo pues les doy, les doy una gran despedida el día de hoy. Caramba, recuerden que hoy todos somos Perú, mucha fe, mucha fe. Hoy es un día importante, vamos a orar mucho también, sí, por nuestro país y también por lo que nos vaya bien, el día de hoy en el partido, ok, yo estoy segura que los chicos de la selección que me están escuchando hoy van a poner todo de su parte y nos vamos para el repechaje, nos vamos para el repechaje, amigas y amigos. Mañana, mañana, no olviden conectarse a las siete de la mañana, tenemos un excelente programa para ustedes y mañana vamos también a activar los whatsapps, pero por audios, porque quiero escuchar la voz de ustedes. Cuídense mucho, bye bye, hasta mañana. Chau, chau.